Hola, hola mis amores, por aquí Madrina Ochoom, desde Estados Unidos, Texas. En esta ocasión les voy a estar haciendo un video para el signo de Virgo. Vamos con Virgo para ver qué hay pronosticado para ti en esta semana. ¿Cuál es el pronóstico del tarot? Mira Virgo, todo el que se sepa el Padre Nuestro, vamos a rezarlo conmigo. Dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, el Pad Nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos Señor de todo mal. Amén Jesús. Vamos a ver Virgo, qué hay en el día de hoy para ti. Mira Virgo, lo primero que me están diciendo las cartas es que hay una persona en tu vida que se la pasa todo el tiempo probando fuerza contigo. Una persona que si tú dices azul, dice amarillo. Una persona que todo el tiempo te va a la contraria. Aquí está, probando fuerza todo el tiempo contigo. Ok, pero contigo hay que vérselas porque tú eres una pieza bastante difícil de doblar. Ok, aquí yo veo que has tenido tristeza, has tenido llanto, has tenido desolación. Ok, no te has sentido bien. Dice, a ti no te gustan los días lluviosos, te da tristeza. Ok, o los días con lluvia te recuerdan algo que tú realmente no quisieras recordar. Tu vida ahora mismo está dando un giro. Tu vida está en un constante movimiento. Ok, las cosas como que no llegan a estabilizarse. Pero van mejorando. Ok, las cosas han ido mejorando poco a poco, paso a paso. Pero han ido mejorando en tu vida y ya eso es un paso de avance. Definitivamente aquí llega el equilibrio. El equilibrio. Ahí está. Hay muchos de estos virgos que tienen mucha influencia de libra. Ok. Tienes que tener mucho cuidado. Dice, hay personas que te quieren hacer una trampa. Hay personas que están pensando en meterse a su casa a robar. Tienes que tener mucho cuidado. Estas personas te están vigilando. No dejes las puertas abiertas. No dejes la casa sola. Ten mucho cuidado si tienes auto. Guarda la llave. Porque es posible que te estén vigilando para entrar en la casa. Tú eres una persona que tiene revelaciones divinas. Tú eres una persona que los espíritus te hablan de alguna manera. Ok. Tú eres una persona que te gusta mucho la luna. Te gustan las estrellas. Te gusta el espacio como tal. Te gusta contemplar la noche. Hay una persona que está o estuvo en tu vida. Que esta persona es una persona muy mayor. Mayor de 60 años. Esta persona es muy avariciosa. Esta persona tiene dinero guardado. Esta persona es muy avariciosa. Esta persona es muy tacaña. Aquí viene una persona del signo de fuego. Una persona que te va a llamar la atención. Una persona que quizás no es de esta persona que está todo el día bien vestido. No, es una persona muy noble. Es una persona muy noble. Una persona muy sencilla. Una persona muy natural. Ok. Esta persona va a estar llegando a tu vida. Y va a traer cosas buenas. Cosas bonitas. Vamos a ver que sigue. Mira. Bueno. Aquí está el sol para ti. El sol siempre viene diciéndote. Que tú no estás sola. Que no estás solo. Que te trae mucha alegría. Que te trae cosas buenas. Que te trae buenas noticias. Ok. También te puedo decir. Que para esos virgos que se sienten solos. No importa la soledad que tengas. Si tú brillas con brillo propio. Con luz propia. Ok. Aquí está la constelación del espacio para ti. Tanto el sol como la luna. Tienes mucho que ver con los astros. O tienes un espíritu en tu cuadro espiritual. Que tiene muchísimo que ver con los astros. Tanto con la luna. Con el sol. Con las estrellas. Con todo eso. Así que cuando tengas un chancecito. Cómprate una lunita. Cómprate una estrella. Cómprate todas esas cositas. Y ponlas en un vaso de agua. Y lo pones en acto. Y se lo. Se lo dedicas a la comisión divina del espacio. Mira. Yo veo que hay alguien que viene a conversar contigo. Alguien que quiere tener una conversación contigo. Una conversación seria. Ok. Una conversación de amor. Estamos hablando de alguien que quiere tener. Una conversación para llevar a un acuerdo. Algo bonito contigo. Ok. Una comunicación que tenga que ver. Una comunicación de amor. O es posible que esta persona esté pensando en mandarte una carta. Mandarte un mensaje. Ok. Quizás esta persona en algún momento falló contigo. Pero esta persona te extraña. Esta persona quiere volver a verte. Esta persona está haciendo lo imposible. Por tener una relación de vuelta contigo. Esta persona te añora. Te extraña. Te sueña. Ok. Esta persona piensa muchísimo en ti. O tú puedes estar pensando muchísimo en esta persona también. Aquí viene un éxito de dinero. Viene iré. Viene deservolvimiento. Ok. Pero también viene algo que no te va a gustar mucho. Pero hay que decirlo. Te vas a dar cuenta de que tu pareja te está engañando. Ok. Y es posible que lo puedas ver con tus propios ojos. Eso va a ser un poco difícil. Pero lo vas a ver con tus propios ojos. En seis días, seis semanas o seis meses. Tú, si tienes la duda. Recuerden que esto es una tirada generalizada. No quiere decir ahora que todos los virgos, las parejas le están siendo infiel. No es así. La persona que te está siendo infiel. Tú sabes lo que está pasando en tu vida. Ok. No es que a todos le estén siendo infiel. Quiero dejar eso bien clarito. Recuerden que esto es una tirada generalizada. Cada carta habla con una persona diferente. Usted debe tomar el consejo que más se apega con su relación, con su situación actual. Pero nada. Vienen dos cartas de traición pegadas. Esto no lo quita nadie. Ok. Definitivamente aquí no puedes estar haciendo un negocio con tres personas. No puedes tener una relación de tres. Porque esto va a ser un fracaso total. Es posible que estés metido en una problemática ahora con una relación con dos personas. Y este triángulo te va a traer situaciones que no te van a hacer nada favorable. Yo veo aquí que sin embargo hay otros virgos que tienen una pareja. Pareja que lucha contigo. Pareja que trabaja a pie contigo. Pareja que hace todo lo imposible por darte las cosas. Pareja que no tiene mucho dinero. Pareja que trabaja muchísimo al pie con pie contigo. Aquí viene una pelea. Aquí viene una discusión con una persona. Una pelea que se puede poner fuerte. Ok. Te quiero advertir. Si ves esta discusión. Si ves esta pelea que se forma de un momento a otro. No te metas. Vete del lugar. Ok. Vamos a evitar que esta bronca rebote para encima de ti. Pero está en tus cartas. Ok. Puede ser en la calle. Pero también puede ser a ti mismo o a ti misma que te suceda. Así que muy pendiente de lo que te estoy diciendo. Si esta situación se da. Si este pleito de un momento a otro llega a tu vida. Elimínalo. No le sigas la corriente. También te puedo decir que va a haber matrimonios que están felices. Que hay alegría. Y que hay dinero. Ok. Hay alguna sorpresita de dinero que va a llegar por ahí. Que los va a hacer muy felices. Si. Tú te ves muy contenta. Muy arreglada. Ok. Muy bonita. Pero. Te tengo que decir. Que también hay alguien que está pensando irse de la relación. Así que es posible que cuando esta persona se dé cuenta de la traición. Que puede ser tú. Pero puede también ser tú quien esté traicionando a tu pareja. Y una de las personas. Uno de los dos va a tomar la decisión de irse de la casa. Se van a ir definitivamente de la relación. Ok. Aquí hay una partida. Donde la persona no regresa. La persona va a partir y la persona no regresa. Vas a estar pensando en los momentos bonitos. En los momentos que pudieron darse y ya no son. Ok. Así que ten mucho cuidado con lo que haces. Porque después el arrepentirte no va a hacer nada bien. Dice. Tú estás por lograr un éxito. Tú estás por lograr. Virgo. Algo que tú has querido mucho toda la vida. Ok. Tú has querido lograr algo. Y dices. Tú estás camino a la montaña. Tú vas camino a la cima. Pero vas con mucho peso. Ok. Tienes demasiadas cargas arriba. Y estas cargas hacen que tu camino sea más pesado. Y que tu éxito se demore aún más. Así que libérate de todas estas cargas que no son tuyas. Y darle a cada quien en tu familia lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para que esta luz que tú necesitas y esta guía llegue a ti. Definitivamente. Hay una persona que tiene muchísimo amor para darte. Esta persona. Tú le llamas mucho la atención. Esta persona te quiere. Ok. Esta persona quiere tener algo serio contigo. Y quiere tener una conversación contigo. Hay virgos que ahora mismo sienten que el mundo está al revés. Por esta traición que se han dado cuenta. Que saben. Que ha sucedido. O que está por suceder. Porque han agarrado a su pareja. En miradas. En textos. O algo raro. Y dice. Esto te tiene la vida un poco mal. La verdad. Aquí yo veo una muchacha que está muy ilusionada con alguien. Ok. Una muchacha que espera mucho más de la relación que tiene. Espera tener boda con esta persona. Vamos a ver si llega. Mira. Lo que sí está llegando es un embarazo. Ok. Llega un embarazo de sorpresa. Un embarazo quizás que no fue planeado. Pero ahí va a estar. O si es planeado. Pues va a ser una bendición. Ahora mismo como que tu vida. O como que tu relación. Como que se ha enfriado. Y este embarazo va a venir a. A dar nuevos motivos. De que la relación continúe. De que las cosas funcionen realmente como tienen que funcionar. Tienes que cuidarte mucho de un hombre. Un hombre que es muy malvado. Un hombre que no sirve pero para nada. Un hombre que puede ser un ex. Ok. Porque está esta carta al lado de los enamorados. Entonces yo te puedo decir. Que esta persona puede ser un ex de tu vida. Que no está para nada. Para nada feliz con esta nueva pareja que tú tienes. Ok. Definitivamente vuelve a salir otra carta de embarazo. Donde puedes dar un viaje. Donde puedes tener un desliz. Y puedes salir embarazada. Tienes que tener mucho cuidado. Estás atesorando cosas. Materiales. Estás guardando dinero. Ok. Hay mucha brujería encima de ti Virgo. Te están haciendo muchísima brujería. Para verte triste. Para verte infeliz. Para que te lleve todo lo malo. Que pueda pasarte en la vida. Con estas cartas juntas. Por favor. Te puedo decir. Que hay Virgos que la están pasando. Muy pero muy pero muy mal. Definitivamente mal. Donde tus planes. Se van a hacer agua y sal. O donde se hicieron. Ok. Donde las cosas de un momento a otro. Se derrumbaron. Y te quedaste. En el piso. Total. Ya sabes Virgo. Hay que echar para adelante. No hay de otra. Hay que echar para adelante. Vas a conocer. Un hombre que tiene dinerito. Un hombre que es posible. Que sea tu jefe. En el trabajo. Una persona que usa. Bigote. Y quizás tiene una malvita. Un pequeño chivito. Ok. Aquí puedo ver. Que tú. Vas a tener un triunfo. Un triunfo. Pero no tanto como tú esperas tenerlo. Va a ser un triunfo. A medias. Porque te digo. Pues va a salir otra carta. De probadera de fuerza. Las personas. Hay gente en tu casa. O en tu vida. Que no corren al lado tuyo. Sino que corren en contra. A ver si me puedo explicar. Ok. Esta persona. Hace lo imposible. Porque en el momento determinado. Puede ir a tu contra. Dice. Hay Virgo. Que te están pensando en casar. En tener un matrimonio. Ya. Digamos. Por papeles. No por tiempo de estar juntos. Sino por papeles. También veo que en tu vida. Virgo. Hay una persona que se esfuerza mucho. Por tu relación. Pero sin embargo. Hay otra que no le importa para nada. O aparentemente. No le importa. Ok. También veo que te esfuerzas mucho. Y que a veces no te pagan. Lo necesario. Por tu trabajo. Ok. Tienes que exigir. Que te paguen. Lo que realmente. Tú. Mereces. Porque trabajas muy duro. Y trabajas demasiado fuerte. Se viene una nueva noticia. Para ti. Va a haber una reunión familiar. O es posible. Que haya habido. Una reunión familiar. O una reconciliación familiar. En ocasiones. Caminas de un lado a otro. Te sientes muy inquieta. Muy inquieto. Ok. Y en ocasiones. Quisiera salir caminando. Y no regresar. Cuando se forman los problemas. Y las situaciones. En. Tu casa. Virgo. Nada. Mis amores. Y yo soy. Madrina Oshun. Y por hoy. Me despido. Este consejo. Es para ustedes. Desde mi corazón. Y con mi gitana rosa. De por medio. Que la bendición. Dolofi. Me los acompañe. Y con mi gitana rosa. Y con mi gitana rosa. Y con mi gitana rosa.